¿Cuáles son los marcianos, papi? Los marianos son los... Es los... ¿Qué vas a ver, hijita? Es el colmo. La prensa grita. La opinión pública desespera. Los malhechores actúan a sus anchas. Y usted aquí, sentadote. Toda mi gente está en acecho. Tenemos noticia de que los maleantes se esconden en el barrio de San Camilito. Pues den una batida. Mis hombres ya se batieron. ¿Ya? Ah, sí, señor. En retirada. Es un barrio dejado de la mano de Dios. Policía que entra no sale o sale desnudo. Que no hay delegación. Pero como si no lo hubiera. No hay gendarme que dure más de ocho días. Pues busque un hombre dispuesto a todo. Será muy difícil. ¿Conoce usted alguno? No. Es decir... Dígame pensar. Ah, sí. Ahora recuerdo. ¿Qué pasó con el famoso 777? ¿El 777? Sí. ¿No le suena el número? Sí, jefe. ¿Me suena? Pues ese les va a sonar a todos. ¿Dónde está? No me diga que lo corrió del cuerpo. Fue él quien pidió su baja. Es el colmo. Es el colmo. Una gente digno, activo, valiente y honrado y lo deja ir. Francamente yo... Búsquelo y encuéntralo. Si no me veré obligado a relevarlo de su cargo. Eso es todo. ¿Y por qué cuatro para ti? Soy el jefe, ¿no? Ah, sí. Pero a ver si cuando nos avientan de balanza a ti también te tocan más, ¿verdad? ¿Qué averiguaste del escuincle? Por la portera del 32 de las calles de las arrepentidas, supe que hace poco llegó de Jalisco una chamaca que vive con un bombero. Esa ha de ser. Entonces, ¿qué hacemos tú? Asegurarnos de que es ella. Y mientras dar otro golpe, la fábrica de jabón, rayan los sábados, hay harta dana. ¿La fábrica de jabón? Sí, ese no me vas a decir que no es un negocio limpio, ¿eh? Parece que se trata de la casa del comandante de policía Bravo. Pronto, la cosa no parece muy fea. Oiga, usted se me hace que se está quemando, jefe. ¿Qué hacemos, conecto la manguera? No, deje la manguera, tranquilo. Entonces, ¿qué hago? Me quedo ahí paradote, nomás de mirón como usted. Métase a la casa y ayude a los que encuentre. Mujeres y niños primero. Juega. ¿Qué espera para entrar? Pues, ¿cómo que espera para entrar? No ve usted que hay perro que muertes. Fíjese en el letrero. Pues, quita el letrero.